¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy día les traigo un tema nuevo porque empezamos una nueva unidad que se llama la familia y esta familia vive en una casa, ¿cierto? Son todos los integrantes que viven en mi casa, esa es mi familia pero también puede haber otra familia que vive más lejos, ¿cierto? que vive en otra casa, no siempre toda la familia vive en la misma casa pero lo más importante es que ustedes sepan quiénes son su familia quiénes son los integrantes de su familia por eso quiero que observen estas imágenes que van a aparecer ahora Las familias pueden ser numerosas, pequeñitas pueden tener viviendo a los abuelitos en la misma casa o los abuelitos viven en otra casa y los visito diariamente Hay papás con una hija o hay papás con un hijo Hay familias donde solo está la mamá y hay otras familias donde solo está el papá Hay familias donde están solamente los abuelitos y hay familias que tienen mascotas Hay familias que no tienen mascotas Los animalitos también tienen familias Las familias son todas diferentes Algunas tienen un esposo, una esposa Un esposo, una esposa, una mascota Un esposo, una esposa, una hija Un esposo, una esposa, un hijo Una mamá, un papá y sus hijos Un papá, una mamá y muchos hijos Pero lo más importante de una familia es estar todos unidos ¿Les gustaron las familias? No todas las familias son iguales Son todas las familias diferentes Hay grandes, hay pequeñas, ¿cierto? Hay algunas familias con mascotas Hay otras familias sin mascotas Por eso espero que hayan visto estas imágenes ¿Ya? Porque ahora vamos a estudiar la familia Y las tareas que se enviaron son relacionadas con la familia ¿Ya? Y para terminar les traigo una canción de la familia Vamos a poner las manitos así como si fuera una casa ¿Ya? Y vamos a cantar a la una, a las dos y a las tres La familia, la familia El papá, la mamá El hermano grande, el hermano chico Y el bebé, la mamá, la mamá Y el bebé, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Y el bebé, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Muy bien ¡Chau niños! ¡Hasta un nuevo video! Aprendamos vocabulario Aprendamos vocabulario de la familia Abuela, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Haciendo la mamá, 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 la mam